¡Suscríbete al canal! Muy soleada de pronto y cambio radical. Un cambio radical como está pasando con Cancún. Imagínate ver lo que ya aparece en el top 10 de pobreza. Y ocupamos el lugar número 15, o sea, uno de los estados o el estado más rico del país y que estemos en esta situación. Pero adivina qué partido ha estado en el poder en los últimos 10 años. Pues el verde. El partido verde, estás en lo correcto. El partido verde estuvo en alianza con el PRI en el trierio de Paul Carrillo. Después fue Reinverto Estrada, el partido verde. Luego fue en alianza con Morena. Con Mara. Con Mara Lezama. Increíble. ¿Quién pensaría que uno de los municipios más ricos, el que le aporta mayor producto interno bruto a México, esté en esta situación? Así es. Es algo inconcebible. Más de 300 mil personas en pobreza. O sea, son 125 colonias irregulares las que están en esta situación de pobreza extrema. ¿Sabes cómo se mide la pobreza? ¿Y cómo la mide? Primero, que tengas una carencia social. El otro punto es que no tengas un buen beneficio económico. Pero también tiene que ver la diferencia entre pobreza y pobreza extrema. La pobreza es cuando tienes una carencia social. Y la pobreza extrema es cuando tienes tres o más carencias que pueden ser el rezago educativo, que pueden ser el problema de electricidad, problema de viviendas, drenajes, pavimentación de calles, etc. Carencias de todo tipo. La falta de seguridad social. Y Cancún, desgraciadamente, está sumido en una inseguridad galopante que parece no tener fin. O sea, en las colonias, hay muchas colonias que a las 10 de la noche hay toque de queda. O sea, después de esa hora no puedes salir a la calle porque tu vida está en riesgo. Preocupante. Preocupante, de verdad. Y cada vez más en la delincuencia organizada ha acaparado a muchos jovencitos. Sí, y es lamentable y precisamente porque no tienen estos servicios de educación, no tienen servicios de apoyo por parte del gobierno, pues se descarrilan y se van por caminos fáciles buscando algún ingreso y alguna facilidad económica. Sin duda, es lamentable que Cancún, el polo turístico, digo, por número uno de América Latina, si estemos en el lugar 15 de pobreza, ¿qué le imaginaría? Es que lo que se ve de Cancún, lo que sale en revistas, lo que sale en tele, es zona hotelera y centro de la ciudad, pero nadie voltea a ver las zonas irregulares. Y muchos de los trabajadores de la zona hotelera y del centro de Cancún viven en estos lugares donde pasan muchísimo trabajo para poder trasladarse porque no hay transporte público y no tienen cómo moverse para llegar a sus trabajos. Y esas colonias irregulares, Verónica, son los botines de votos, son los votos que aprovechan. Es el semillero, porque como están tan necesitados de todo, luego llegan con cualquier apoyo económico o cualquier despensa o regalando licuadoras o lo que quieras y pidiendo los votos de estas personas. Y la gente se esperanza que aquellos políticos que van a prometerles, que al final de cuentas no les cumplen. Así es, ¿cómo ha pasado en todos estos años atrás? Amigos de Cancún Channel, desde hace 10 años Cancún ha llegado el declive de hoy día en el top 20 de pobreza y aparece en el despido de la Coneval. Verónica Niños y Sergio Masté para Contrapunto a Noticias y Cancún Channel. Síganos en nuestras redes sociales.